La dirigente estatal del PAN en Nuevo León, Sandra Pámanes, señaló luego de la detención de Alberto Madero que esto es una llamada de atención para todos los partidos políticos. ¿Es un llamado de atención? ¿Ustedes harían un llamado de atención a sus funcionarios para que tomen esta advertencia? Es un llamado general. Yo creo que en el momento en el que nosotros establecimos como medida de aplicación de justicia interna lo que fue el caso, como bien se menciona, de Dionisio Reladuque y en su momento también de Alberto Madero, lo señalamos así y también fue un llamado de atención y una advertencia hacia todos los funcionarios públicos que mandan de nosotros. Queremos hacerlo de manera general y que otros partidos también se ocupen de lo suyo, de sus funcionarios, porque la ciudadanía está harta, está cansada de tanta corrupción y de impunidad. ¿El proceso de expulsión podría resaltar? Pues mira, yo creo que es un tema que también se pondría sobre la mesa a través del comité directivo estatal. ¿No sería una acción desesperada por no perder el poder por medio del PAN? No, absolutamente no. Yo creo que al contrario, es hacer limpia en casa y seguir trabajando. Gracias. 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 Gracias.